Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a hacer el tag 2.0 de las paletas. ¿Por qué en este domingo de hojazos otra vez un tag? Porque Sonia me lo pidió en el vídeo anterior, en un comentario, así que antes que nada muchísimas gracias Sonia por el comentario y por verme solicitado porque me encanta hacer tags y me encanta hacer vídeos que la gente tiene interés en ver, así que muchas gracias. No he buscado las preguntas, sino que como se puede ver ahí un poquillo he cogido todas mis paletas, me las he traído aquí y voy a buscar las preguntas para hacerlo un poco distinto. No tengo el tag preparado, sino que voy a dar la respuesta según pienso ahora mismo en el momento. My Crazy Makeup le utilizo este tag en junio, así que voy a fijarme en su cajita de descripción porque tiene ya todas las preguntas. Me mola eso. Es mi youtuber favorita, así que, pues qué mejor. ¡Empezamos! Paleta más nueva. Diría que mi paleta más nueva es la de XX Revolution y es la Alchemist, que la he utilizado mucho este verano y que yo creo que la voy a seguir utilizando. Es una paleta de tonos metálicos irisados con mucho brillo, muy bonita y que pueden salir cosas muy guays en invierno. Es una paleta que estaba muy bien de precio, juraría que como mucho eran 10€. Lo dejo por aquí y también es precioso por fuera. Y yo quería de esta gama de paletas otro tono más, que eran en tonos oscuros y demás, pero al final no me los he terminado comprando. Hay cuatro tonos, si no recuerdo mal. Yo quería al menos uno más o dos. Es muy posible que quisiera dos más. La recomiendo, me gusta mucho. Es verdad que son tonos todos irisados, que para hacer tu maquillaje y si te gusta utilizar más, te tienes que combinarla, pero me parece que aporta bastante este tipo de paletas. Segunda pregunta. Paleta más antigua. Eso va a ser difícil, tengo que pensar. Tampoco tengo que pensar tanto. Es la Chocolate Bar de Too Faced. Salió en el otro tag. Es que es la primera paleta en la que yo me gasté dinero, en la que invertí. En las otras paletas que tenía más baratas y demás ya no me queda ninguna, porque la verdad es que soy bastante fan de paletas gama media. Ahora mismo pongo una paleta que no utilizo prácticamente nunca, que me parece un poco aburrida. La he recomendado mucho, pero creo que ahora mismo en el mercado hay paletas que te aportan la gama de neutros que aquí tiene y algo más. Paleta más cara. Pues las paletas más caras que tengo son las dos de Huda Beauty. Juraría que las dos las compré con descuento. No me gasté los sesenta y pico euros que cuestan, pero aún así pues son las que más valor tienen, seguidas de Anastasia Beverly Hills. Por un lado tenemos la Desert Dusk. Tiene una gama de colores muy bonita. Tiene tonos neutrales, pero aporta algo más. ¿Debería utilizarla más de la que lo utilizo? Sí. ¿Es muy preciosa? Sí. Y por otra parte la New Nude. Que son tonos rosados todos. Esta la utilizo muchísimo, sobre todo en invierno. No me arrepiento para nada porque es preciosa. La sigo usando. Año estás, años. Next. La paleta más barata. Pues yo diría que right now... A ver, a ver. La paleta que es más barato me ha costado, la verdad es que ha sido esta porque me la regaló Esther. Claro, pues no la he pagado yo. De hecho es que no sé de qué marca son las sombras. Pero siendo un poco realista, juraría que es la de Experiment de XX Revolution, que es un cuarteto de sombras. Azul, maravilloso. Me gusta mucho. Sobre todo, obviamente, por esta sombra. Esta también está muy buena. Esta no me gusta demasiado. Y esta no está mal. Paleta para todos los días. Ahora que lo pienso, no me acuerdo cuánto cuestan las de Colourpop. Así que es posible que esta también sea de las más baratas que tengo. ¿Y paleta para todos los días? Pues por una parte la de Colourpop. La Dream Seat de Catherine Light. De hecho es la que tenía en mi neceser de maquillaje para todos los días. Me gustó un montón, pero al final me faltaba una sombra clarita que la utilizo para todo el párpado. Así que he cambiado la paleta. Por tanto, creo que ahora la que diría sería esta que es la Naked Basic de Urban Decay. Es muy, 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 muy básica. Pero para mi día a día, que ahora me estoy maquillando para terminar productos y para verme una cara más despierta en las videollamadas, estoy utilizando esto simplemente para aclarar, unificar el párpado, a lo mejor darme un poco de forma en la cuenca o hacerme un delineado en marrones y negros. Puede estar la que más estoy utilizando, muy chiquitita, muy compactable. Se queda un poco pegajosa con el tiempo, eso no me gusta el material de la paleta. La sigo queriendo después de tantos años que la tengo. Esta es la 1, esta es la 2, que también me parece súper, súper guay. Lo que pasa es que teniendo una no me había comprado la otra, pero paleta más colorida. Bueno, pues en este caso tendría que decir la Ultimate de NYX, que ya la mencioné también en el tag anterior, como para dudarlo. Ya comenté que la calidad no es la que más me guste, pero la utilizo un montón cuando quiero maquillajes coloridos. Da mucho juego, la verdad es que sí. Paleta más pequeña. Tendría que volver a mencionar la Naked. Es verdad que el cuarteto XX es más pequeño, pero más alto y tiene menos sombra, así que me parece que está más compacta. Las de Urban Decay tampoco están nada mal, porque son menos anchas, aunque son un poquito más altas. En cuanto a grosor son más o menos igual, pero tienen más sombras. Porque esta tiene 2, 4, 6 y las de Huda Beauty, de hecho Urban Decay, las de Huda Beauty tienen 9 sombras. Así que diría las de Huda, al final son las más compactas, relación tamaño número de sombras. Esta es de la colección Neon, el tono naranjita. Me flipa, lo utilizo un montón también esta paleta sorprendentemente, pero cuando quiero tonos así coloridos de estos, me vengo para esta paleta. Y la otra que tengo de esta gama es de las Nude, el tono Medium, que yo estaba entre este y el oscuro y me trajeron los reyes este. Y es otra paleta que utilizo, aunque no utilizo tanto los shimmer como creo que debería. Al final, cuando cojo esta, tiro mucho de los mates. ¿Paleta más grande? En esta pregunta tendría que volver a mencionar o las de Huda Beauty, que son bastante hermosas, o por mencionar también otra distinta, las de Crash Cosmetics, porque aunque son un poco más estrechas de altura, son prácticamente iguales y son muy largas. Es que es un paletón, vamos. Yo tengo el tono Marcos, que fue la que más me llamó la atención. Después hay otra que también me ha gustado, que juraría que era José, y Claudia, y Pablo. Pero la que más me llamaba la atención era Marcos, porque tenía tonos muy distintos a los que suelo tener. Y ya lo he mencionado en alguna que otra ocasión, que me la pillé sobre todo por los amarillos, por los tonos cálidos, y me conquistó por los tonos verdes. Me flipa este verde, me parece precioso. La he utilizado un montón, porque cada vez que me apetecen tonos verdes en los ojos, que desde que tengo esta paleta es más de lo que era antes, tiro por esta. Paleta con mejor recuerdo o historia, en la Chocolate Bar, porque fue la primera paleta que yo me compré, porque era la favorita de Catherine Lights, y McGrady Makeup a Lady también le gustaba muchísimo. La utilicé muchísimo, la he recomendado muchísimo a amigas mías, a novios de mis amigas, o amigos míos para sus novias. A ellas les ha gustado, entonces me ha aportado muy buenos momentos. Paleta que vale la fama que tiene. Considero que no tengo tantas paletas de buenísima, buenísima fama. Me gustó mucho Marcos, que ya digo, Crash con Metis está ganando una buena fama últimamente, y creo que la calidad de las sombras, los tonos, son muy, muy, muy interesantes, muy chulos. Y por otra parte, no tengo nada de Natasha Denona, imagino que si tuviese algo iría aquí. Anastasia Beverly Hills tiene muy, 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 muy buena fama. No creo que las dos paletas que yo tengo son justo las que más fama tiene, pero yo estoy muy contenta con ellas, seguiré comprándome paletas. Lo que pasa es que para mí tienen que ser algo distinto, no las típicas sombras, porque para eso ya tengo otras. Pero, por ejemplo, esta de Neutros la he utilizado muchísimo. No me esperaba que la fuese a utilizar tanto, me la compré porque estaba en un cofre con otra que mi amiga quería. Y me he sorprendido utilizándola un montón desde que la tengo. A lo mejor son algo polvorientas, pero se trabaja muy bien. Y la que más me llamó la atención y por la que yo probé Anastasia fue por esta, que pues tiene colores más llamativos, que es lo que comento. Esta es una de las paletas favoritas de Esther, de Gotti Makeup 3. Y lo entiendo, porque es que también es muy chula. Es la tercera más colorida que tengo, después de NYX y la de Huda Beauty, la Neon. Y las chiquititas de Huda Beauty y las de 9 de sombras también tienen muy buena fama y también creo que lo merecen. Paletas que no valen la fama que tienen. No sé, tampoco tengo ninguna. Es que no tengo ninguna porque creo que no me las he llegado a comprar, no están dentro de mi colección. Pero diría que muchas de las paletas de Urban Decay tienen una fama increíble. Las Naked, las colecciones de Naked. Y a mí, de verdad, yo te juro que a mí me parecen prácticamente todas súper aburridas. O tienes una gama de colores muy central que al final o es la gama que utiliza siempre o no vas a utilizar nunca esa paleta. La calidad con respecto a otras marcas no creo que sea tan, 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 tan buena. Yo la que tengo es la que he enseñado antes de la Naked o esta que también es Ultimate Basic. O sea, yo con Urban Decay he ido a lo básico totalmente. El resto de las paletas nunca me terminan de llamar la atención como para decir mía. Y ya también otra pregunta del tag anterior. También mencioné otra paleta de Urban Decay. Creo que tiene muchísima, muchísima fama. Y a mí personalmente no me llama tanto. ¿Qué quiere que le diga? Vamos a por la penúltima pregunta. ¿Paleta favorita del momento? Tendría que decir que aparte de la de Marcos, que ya digo que me obsesiona mucho maquillarme con verdes cuando voy a salir o lo que sea y utilizo mucha esa. La otra paleta que más utilizo y que ahora mismo sería mi favorita, juraría, no sé. Yo creo que sí, que al final es por la que más tiro. Es la Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Es muy básica pero ya te digo, tiro mucho por ella porque tiene tonos cálidos, tiene tonos fríos, rositas o naranjas, rojos, marrones. Es que me parece que es muy buen acierto. Y la última pregunta, ¿paleta más usada? Pues te diría que la paleta más usada es, como he comentado antes, la de diario. A lo largo de la historia a lo mejor le puede ganar un poco la chocolate bar. No pasó mucho desde que tuve esta hasta que me compré esta, que sería de mi colección la segunda, así que me compré de alto precio. Es que tengo las sombras, tengo la de tono piel súper hundida y tengo estas dos también súper súper hundidas. Porque para cualquier otro maquillaje que te quieras hacer, estos tonos son básicos para marcarte la cuenca y hacer un lienzo de ojo perfecto y ya después colorido. O con sombras en crema, sombras líquidas. Recurro muchísimo y el negro también me gusta mucho esta paleta. Esta la recomiendo muchísimo. Es que es perfecta porque es súper chiquitita, seis tonos que te vienen súper bien para maquillarte solo o con otras paletas o productos de ojos. Me flipa. Ya está. Este es el tag. Espero que te haya gustado, que si es así le dejas like, lo compartes para que lo vea más gente. Déjame por comentarios que otro tag o que otro vídeo de ojos, de paletas de sombras o de otros tipos de paletas. Aunque no tengo muchas más paletas, la verdad, tengo una de coloretes y ya está. Querrías ver y por mi parte, nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. Un besote gigante. Muchísimas gracias por estar ahí.